¡Suscríbete! Muy tarde Si no, pues aquí está mi celular Se lo voy a mostrar Aquí es la una de la mañana aproximadamente No más, no menos Exacta Hasta mi celular Se dibuja una luna Si ustedes ven Solo atrás de mí, es porque Están delirando De tanto miedo con el juego Y este Pues, ni modo ¡Papá! ¡Por favor! Papá, no me mates Claro que no, chiquitín No esta noche Vamos a empezar con el gameplay Y a ver qué tal nos va Ok Ok, estamos En fundidora Eso parece En un lugar muy extraño Esto es una fábrica Este Pues sí, una fábrica Papá, papá Estoy Por alguna extraña razón En una maldita jaula Oh, eso parece Amnesia A machine for pigs A machine for pigs ¿Qué es esto? Esto es sangre Bueno, así que le dejamos porque Se nos va a hacer muy largo el gameplay ¿Qué es esto? Podemos prender el foco Se puede mover la silla como en la amnesia anterior A ver, sí Aquí tenemos un cojón Tenemos una biblia Sí, una biblia confirmado Aparecer la casa de este tipo Si no es que es mía Es muy borracho porque aquí tiene una caguama Una caguama, señores Veamos los que tienen los demás cajones Una cabeza de cerdo Nada mal Pero eso no me asusta Este, tenemos libritos Vamos a apagar el foco Porque ante todo tenemos que ahorrar luz Este, ya no hubo nada Hay que prenderlo Hay que prenderlo Me arrepiento de lo que dije Ok Aquí, esta no se puede abrir Pero aquí hay Una puerta Papá, a ver si nos encuentras Pues, ¿dónde están cabroncillos? Aquí debe estar ¿Qué es esto? Este es el baño Ok Algo limpio A ver si No nos dejaron un regalito en la taza No No nos dejaron ni un regalito ¿Qué está pasando? Al parecer Este, soy drogadicto Este Por eso No sé lo que me pasa Una escalera No importa Ah, ya está abierta Idiota Papá, papá Papá Por aquí Está bien, pequeñín Ah, cabrón ¿Qué es esto? Una pelota ¿Qué fue eso? Esto no se puede abrir Portas Ay, ¿qué fue eso? Ay, no, no, no No, no Ciérrate, ciérrate Ciérrate Ciérrate, coño Bien ahí Yuhu, yuhu Ay, canijo ¿Qué es esto? ¿Esto es un cerdito? Sí, es un cerdo Esto es una planta ¿Qué es esto? ¿De qué te ríes, weón? ¿Te estás riendo de mí? Pulsa J No, no sé A ver J Sí, 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 sí Viene un hombre malo No es cierto Yo no soy malo Voy a misa Todos los domingos ¿Quién pasó? Pasaron por aquí, ¿no? Este, bueno ¿Cómo me meto aquí? Brinca 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 Ah, ¿qué es esto? Oh, se puede mover Interesante ¿Demonios? ¿Otra vez? Deja de estarme siguiendo ¿Cómo me agachó? Ah, con control Ok Ok Esto es Este Supongo que es No sé qué sea Vámonos de aquí Estamos escondidos, papi Voy por ustedes Malditos No se crean No nos voy a persiguir No nos voy a castigar Por favor Díjenme en paz Eh Por alguna extraña razón La cuna se está moviendo sola Ah Otra vez tú Vete Vete Shu Shu Vete Ah Puedo brincar A ver Control Maleta de caja Ok Ok Vamos a pasar Otra vez tú Que bonita alfombra Me gusta para mi casita Ahí nos podemos parar Sí Este era el cuarto de los niños Supongo Y aquí está un osito de peluche Un osito de peluche Le regalé Ah, y quédate Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito de peluche Un osito dormilón Le regalé Ah, y quédate Y un besito Sin conocerla Y bueno, hasta aquí el gameplay Este, el chiste de este juego Era dormir al oso Así que, pues ya lo completamos Así que Gracias por vernos Suscribir No, no es cierto Lamentablemente Tengo que seguir jugando Aquí hay Tinta Sangre Una kawama No es pa... Mmm Yo vine por aquí No, ¿verdad? Demonios Otra vez Esa musiquita Espantosa Aquí hay una escalera Papá ¿Qué quieres? Ay, qué raro Música de piano Pero bueno Me relaja Qué linda música, ¿no? Me permiten bailar Esta pieza con ustedes Bello público Por favor Muchos cuadros Oh, ¿qué es esto? Demonios Foco No te importa si lo grabo, ¿verdad? Ah, tú tienes uno de esos Más de los tomates No, por supuesto No, mi querido Es mi propio diseño Profesor Along with everything you sing Most useful You understand, of course Where the ministry sent me That they have Concerns Una palma Una palma A ver todos Ayúdenme con las palmas Eh, 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 eh No Otro cuadro Si pueden apreciar Aquí está El cerro de la silla En Monterrey México Dónde está el piano Demonios Ay, cabrón Ay, cabrón No pasó nada No pasó nada Yo soy macho No pasó nada 구냄 No pasó nada No走 nada Eso sí Ashejas Antinor Sol Sí Actaba